Estás pagando por los productos con los que te bañas, pues yo no. Y Oriflame fue pensado para que tú te bañes gratis. Desde que hicieron esto, lo planearon así. Y solamente por invitar a más personas, eso te va a generar puntos y de esa manera tus productos te van a salir gratis. Está calculado más o menos que si tú compartes o tienes una red de 10 a 15 personas, tú ya no vas a estar pagando nada cada tres semanas por los productos que necesites. Aprovecha que ahorita la membresía está gratis, que tienes tiempo e invita a toda la gente que se baña, que tú conozcas y así crece tu red.